Gracias, señoras y señores. Fue bastante dura, porque los tramos de viento de la Rambla eran con el viento cruzado en contra a favor fue adentro de la de Atlántida que está más cubierto por los árboles y casi eso, no, no incide mucho pero cuando bajé allá en Villa Argentina la bajada ahí después del Águila esos últimos 1500 metros con viento en contra me dolieron, estaba llevado un margen que me dejaba especular un poco, pero no tenemos un grupo de entrenamiento junto con los hermanos Cuesta y Pedicos Carabinos que llevamos el club de los camellos porque tomamos mucho líquido mayoritariamente todo en Monteguero yo vivo en Ciudad de la Costa pero prácticamente ahí no sé si es la misma organización corrí una vez una edición que se largaba desde el club de Ciudad de Plata allá en el Solís el Solís chico que se pasaba por abajo del puente y venía toda la rambla hasta acá, eran 10 kilómetros no sé si era la misma organización pero más o menos, terminaba acá mismo eso y había salido tercero en aquella edición mi nombre es Víctor Javier Morales corro por el equipo Ruterio 60 de Montevideo no, es la segunda vez con la diferencia de que el año pasado se largó hacia Villa Argentina y ahora se largó hacia Parque del Plata ¿Qué te pareció el circuito? El circuito, precioso la verdad que un día espectacular de sol una brisa apenas cuando largamos en contra creo que el circuito es más duro al revés que lo que fue el año pasado bueno, cada vez viene más gente a correr la verdad que está muy bueno en vísperas de turismo se congrega mucha gente que no se va a ningún lado y para nosotros es un deporte que nos gusta mucho y venimos a disfrutar, a correr este, por distintas circunstancias Dura, estuvo muy dura ¿Eh? ¿De dónde venís? De Montevideo Corrés por el equipo El de Española Bien Estamos ahí representando ¿Cuántos son los menores que corren con ustedes? Hoy venimos poco, venimos cuatro nomás pero somos más, somos como vain pero está, estuvo durísima esa chapita de medio metro de medio kilómetro, estuvo dura pero está, llegamos ¿Llegamos? ¿Llegamos? Sí, sí, tremendo impecable el circuito la verdad que sí ¿Va a jugar bárbaro? Sí, tremendo Te esperamos en el año que viene Muchas gracias Alejandro Cabrera ¿De dónde venís? Venimos de Santa Lucía ¿Y qué tal? Bien, bien, impecable la primera vez que corro siete venía corriendo cinco hasta ahora pero, pero lindo, lindo ¿Encenas con un grupo allá? No, solo ahora justo me encontré con un muchacho allá de Santa Lucía que tiene un grupo a ver si nos podemos entrar ahí pero, linda, linda la verdad, la verdad muy buena ¿Y el circuito o linda? Lindo, linda esos últimos metros ahí después de los siguientes fueron duros pero, fue lindo la verdad que fue bueno ¿Y espectacular? ¿Y esa semana que estuvimos siempre a ir a Barcelona o...? No, por lo general monte me gusta mucho el monte hago monte pero yo no pero en verano siempre venimos siempre lo recorremos y ahora vamos a ver si era próxima que creo que en mayo ahora si venimos también ¿Y qué te pareció la carrera? Linda ¿Sí? Uno de los propicios yo en la ruta estaba bravo pero bien ¿Y qué será la primera vez que corres esta o ya...? Atlántida es la primera pero ya vine otra vez a correrla ahí en el Ecoli que es que hay que hacer ¿Y qué te gustó? Sí ¿Venís con un grupo o viste? Sí, con N7 ¡Muchas gracias! Muchas gracias ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Bueno, ¿cómo estuvo esa carrera, chicas? ¡Tenemos el segundo puesto! ¡Muchas gracias! La primera vez en realidad hace muy poquito estoy corriendo y la primera en Atlántida así que buen resultado para segunda carrera ¡Muchas gracias! De Atlántida corremos con el grupo La Costa ¿Qué tal estuvo la carrera? Muy buena estuvo 30 minutos y para mí el circuito estuvo lindo Yo qué sé séptimo más o menos en la general ¿Con quién estuvo la carrera? Nada vine con mi padre que está corriendo 15 kilómetros y nosotros somos del grupo de La Costa menos él que de Pando La carrera estuvo espectacular y corrió Rocío por primera vez y entró segunda un éxito la carrera un éxito Luis Meteoros acá Atlántida excelente excelente la verdad que es muy linda mucha gente mucha concurrencia y bueno lo importante es que nos pudimos divertir es Locatario Locatario sí Estuvo medio duro hubo unas partes que hubo un par de cuestas ahí pero bien la carrera la carrera un poquito dura por el sol y los primeros 6 kilómetros que estuvieron ahí el viento un poco en contra pero después la vuelta con un poco de viento a favor y eso ya se hizo más llevadera ¿y qué te fue el tiempo? este estoy entrenando para el maratón de Montevideo ahora el 28 e hice más que nada ritmo de maratón apenita un poquito más fuerte que el ritmo de maratón pero porque estoy con mucha carga muchos kilómetros arriba esta semana hemos hecho y preferimos correr así tranquilo a veces entre las semanas se descansa un día y hay semanas que no descanso entreno todos los días sí vinimos con vine con mi novia y vino del grupo de ella vinieron como 8 o 10 competidores también vinimos con saving y Y ya tossed it in the trash, ya tossed it in the trash To give me all your love is all I ever ask Cause what you don't understand Black, black